Miguel Ángel García, el jefe. Soy nacido en Michoacán, México, pero vivo aquí en Patterson, Washington. Yo trabajo en el film como regador y en mi moto superviso que la presión del agua sea la correcta para que le llegue bien a las líneas de blueberry, manzana, cherry y la uva. ¿Eres jefe de cuánta gente tú? No, yo soy este trabajador. Ah, ok. ¿Para qué me voy a parar el cuello si me están mirando? Ah, paro, si no, si, ¿verdad? Andas de jefecillo, andas de jefecillo. Y ahora que se vean tus trabajadores que digan, ay, jefe, no quiso decir que era el jefe. Aparte de mi trabajo, mi pasión es la música. Yo solamente había cantado en fiestas familiares. Y como todo mundo decía que lo hacía bien, vine a Tengo Talento, Mucho Talento, para ver si era cierto. Para estos cuartos de final vengo más preparado. Y ahora el que se va a poner de pie va a ser Pepe Garza. Hola, 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 buenas noches. Miguelón, ¿cómo anda, chavalo? Aquí andamos así, viejón. Cayo, la otra vez, este, te aplaudimos mucho aquí. Hoy tienes jurado VIP que también, este. Híjole, no, pues gracias. ¿Qué te dijeron tus compañeros del campo, mi cielo? Oh, después de eso, gracias a ti. Ahora me dicen que el jefe. ¡Ah! Así es. Así es. Cabalón. Dale, si tienes talento. Mucho talento. Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Lindo detalle, gracias, no se me olvida Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento, pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Gracias Gracias, gracias Muy bien Wow Te voy a decir la verdad yo A ver Te la llevaste demasiado cómoda Son los cuartos de final Te viste Haber salido a matar Más entrega La gente quiere que te saque Pero no lo voy a sacar No, 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 tampoco Sí, malo, ¿verdad? Yo le agradezco Le agradezco a usted Pues usted es el que sabe Pero pues le echamos con todo Si le queda de ver algo Pues una disculpa Pero gracias por los comentarios Yo creo que sí Hay una voz Pero creo que hace falta Que conectes un poco Le faltó conectar Con el público Y pues con nosotros los jurados Hay una voz Nada más, seriana Pobrecita la voz Con mi modo Lo siento mucho Me voy a preparar mejor Mira, Miguel Yo de mi parte Quiero que te vayas pensando Que sí hiciste un buen número Esta noche, ¿va? Gracias La levantaste bien Ay, mi güero Mira nomás Le quitaron su paniza Gracias Nos vemos Pobre güero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!